Tengan cada uno de ustedes muy buenos días, sean bienvenidos los agentes de la municipalidad al despacho de nuestro señor gerente, donde acompañado del señor alcalde así como nuestro jefe encargado del OMAPED y el de recursos humanos, el señor Loriola con Agustín Rubio hemos tenido la oportunidad de invitarlos a todos ustedes el día de hoy para dar a conocer algunos alcances referentes al trabajo que viene ofreciendo la municipalidad a las personas con discapacidad que hoy día están aquí presentes para eso está nuestra primera autoridad del señor alcalde, el doctor Pascual Bueno Santía para que le dé el saludo correspondiente a cada uno de ustedes señor alcalde, buenos días señores de la mesa de honor, amigos periodistas y un saludo a la población casagrandina el motivo de esta reunión con ustedes es por motivo de la revocatoria se ha dicho tanto de este tema y que la población merece también escuchar nuestra parte nosotros como ciudadanos o autoridades somos muy respetuosos de las normas muy respetuosos de la ley y sobre todo somos conscientes de que la revocatoria es un derecho de cualquier ciudadano, es un derecho que permite a que cualquier ciudadano crea conveniente y pida a las revocatorias de las autoridades siempre y cuando estas estén inmersas en la causal que la ley establece nosotros hemos coordinado esta fecha con ustedes y a través de sus medios pues la población debe enterarse de que nosotros estamos cumpliendo con los requisitos que nos manda la ley respecto a la causal de la revocatoria a nivel de todos los medios, prensa, radio, televisión y redes se está hablando de que la causal de la revocatoria es porque yo no doy participación o yo no doy oportunidad laboral a las personas con discapacidad ese fue un ofrecimiento de campaña y según el señor promotor dice de que yo no estoy cumpliendo con ese ofrecimiento creo decirles amigos de la prensa y de la población en Casa Grande que eso es una gran mentira nosotros si estamos cumpliendo con lo que ofrecimos en campaña y con el objetivo de reinsertar a nuestros hermanos con discapacidad a un trabajo que cuente con todos sus derechos y con todas sus obligaciones por lo tanto quiero decir que Casa Grande ya está cansado de tantas mentiras y esta causal que está prohibiendo la revocatoria es una mentira más y creo que Casa Grande ya debe tomar conciencia y darse cuenta y no dejarse engañar tan fácilmente hace poco salimos de unas grandes mentiras con respecto a nuestros hermanos trabajadores ahora se está prohibiendo otra mentira más con respecto a la gestión municipal estamos acá para aclarar este tema esperamos pues que ustedes hagan las denuncias pertinentes o las preguntas que crean correspondientes y así la población tiene que estar enterada de lo que está sucediendo contamos con la presencia del señor jefe de OmaPEL gerente general y el señor gerente de recursos humanos quienes darán las explicaciones necesarias respecto a la reincesión laboral de las personas con discapacidad bien, a ver, por favor, primero vamos a escuchar la exposición de los encargados de la jefatura para después tener control de preguntas quiero en esta oportunidad dejar la presencia de nuestro señor gerente para después darle la oportunidad al jefe de OmaPEL y al de recursos humanos señor gerente, uno dice gracias señor alcalde, amigos de la prensa gracias aquí por su presencia justamente concordante con lo que el señor alcalde acaba de manifestar nosotros desde un comienzo hemos hecho nosotros un esfuerzo para incorporar a los hermanos discapacitados en cumplimiento de la normativa legal vigente de tal manera que también nosotros estemos acatando irrestrictamente estos derechos pero también se dijo en su oportunidad que este es un tema progresivo no es un tema de golpe automático que tenemos nosotros que cumplir y de eso lo hemos tratado no solamente con los amigos discapacitados de la asociación sino también lo hemos tratado en reuniones amplias con los amigos de la asociación a nivel provincial con la presencia en su oportunidad no una sino varias veces del señor médico Jimmy Cosme y también con la presencia de la gerente regional de desarrollo e inclusión social vine a esta local en dos oportunidades de una reunión amplia los estamentos distrital provincial y regional con la municipalidad nos reunimos y al final salieron las explicaciones técnicas adecuadas por lo cual la gerencia regional o CONADIS a nivel región la misma provincia de la asociación de discapacitados ya no han incomodado más aquí en la municipalidad lo que pasa es que esto se está dando el otro cariz que no es un cariz técnico no es un cariz que netamente que tenga que ser vinculado a los puestos de trabajo como se afirma taxativamente en el documento en el cual ellos están pidiendo como causal de revocatoria y eso es una flagrante mentira estemos trabajando desde un comienzo y a la fecha trabajadores y ciudadanos casagrandinos discapacitados se ha hecho el esfuerzo y seguimos incorporando más aún, hemos sostenido un proyecto positivo que se gestó en la anterior gestión municipal mediante la cual se está dando también participación laboral a hermanos discapacitados que están en las palacelas San Martín y la Plaza Independencia Nuestra hubiera sido fácil tomar la decisión de cortar ello pero viendo que es un proyecto positivo que da mucho valor al esfuerzo de los hermanos discapacitados se ha sostenido el año pasado con más dificultad pero se logró y este año continuamos entonces tenemos nosotros la gente de manera continua en algunos casos se ha rotado personal pero estamos laburando lo que sí se quedó con los hermanos discapacitados con sus representantes es que si es cierto existe la necesidad existe el derecho a laburar por parte de ellos pero también tiene que equilibrarse con el derecho de la municipalidad es decir que necesitamos personal que cumplan con los perfiles mínimos para que desempeñen cierta labor entonces quedamos con los amigos discapacitados que ellos deberían alcanzarnos en lo posible los FAIS de las personas donde nos indiquen cuál es su experiencia laboral si tuvieran o cuál es su perfil de un oficio o una profesión o una capacidad para la cual estén ellos en función y desempeñar para que de esa manera tenganlo como un banco de expedientes de ellos y cuando acá la MUNI tenga una oportunidad laboral que ofrecer entonces podamos de ahí coger algún perfil que cumpla con el perfil lógicamente de la municipalidad eso lo entendió perfectamente aquí en la reunión que tuvimos con el personal que les mencioné anteriormente pero eso no se ha hecho en gran medida entonces nos genera ahí por parte de ellos mismos que son los beneficiados un primer obstáculo pero lo que lo tratamos de superar nosotros acudiendo directamente a las personas en líneas generales amigos nosotros estamos cumpliendo con esto con la norma que establece la obligatoriedad de las municipalidades buscando como repito ese equilibrio entre el derecho y la necesidad de ellos pero también nosotros en el ánimo de buscar personas que cumplan los perfiles mínimos para que desempeñen un puesto de trabajo eso ya lo puede explicar mucho más nuestro jefe de UMAPET como manifestó nuestro representante de las relaciones públicas amigos muy bien hemos escuchado a nuestro señor gerente en la que corresponde a la parte técnica y legal a continuación voy a dar el uso de la palabra a nuestro jefe de UMAPET el señor técnico Bosín Rubio para que haga algunas aclaraciones respecto a esta para el cual cada uno de ustedes se ha invitado señor Rubio, muy buenos días sí, muy buenos días con respecto a la inquietud que tienen por parte de ustedes con respecto a si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la parte de lo que es la inserción laboral de las personas con discapacidad en el gobierno local bueno, estamos en ese camino o sea, eso es algo que se ha venido sosteniendo desde que se inició esta gestión y desde que yo tuve la responsabilidad de asumir la encargatura de la UMAPET siempre se ha estado dando la posibilidad de que dentro de la inserción regular de trabajadores se te ponga en consideración a personas con discapacidad hemos estado trabajando con un número por medio de cinco o seis servidores con discapacidad insertado laboralmente pero dada la aplicación de lo que es en sí la norma y de acuerdo a lo que ella establece con una cuota en relación al universo laboral que tiene la municipalidad de todos sus servidores la cuota debe ser incrementada y en ese camino este mes se ha permitido la inserción de tres personas más es decir, hoy en la actualidad tenemos ocho personas con discapacidad que han sido insertadas laboralmente de manera regular es decir, van a cumplir un horario de ocho horas y van a recibir el pago que normalmente se le atribuye a cada servidor de la municipalidad de acuerdo a las funciones y a cargo que están desempeñando el tema de la inclusión laboral y este es un tema que no solamente es parte de la problemática local sino es un tema muy complejo y que tiene diversos aspectos que originan el que no puede ser atendido y uno de los principales aspectos que hemos tenido la posibilidad de conversar no solamente dentro del gobierno local sino en otros ambientes como el Conadis mismo Loredis es la falta de programas del gobierno nacional para fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad porque como se explicaba y se decía muchas veces las instituciones establecen sus propias necesidades en recursos humanos pero lastimosamente es una realidad a nivel nacional que no todas las personas cumplen los perfiles para poder cumplir esas necesidades y lamentablemente no se puede contar con personas con discapacidad para ocupar esos puestos de trabajo lo ideal sería que el gobierno nacional fomente el fortalecimiento de capacidades es decir capacitemos personas con discapacidad para que puedan ser insertadas laboralmente eso es real inclusión lamentablemente no existe tenemos problemas de certificación tenemos problemas en el aspecto educativo no contamos dentro de la provincia con un CEPRO que permita capacitar a las personas con discapacidad y a partir de ahí prepararlas para ser insertadas laboralmente entonces yo le digo si vemos el aspecto de la inserción laboral o creemos que es un problema local no es así este es un problema nacional que lamentablemente el gobierno no lo viene atendiendo son pocas las instituciones que permiten capacitar a las personas con discapacidad y darles una posibilidad de ser insertado laboralmente entonces en ese camino nosotros estamos desarrollando un trabajo este año nosotros nos hemos permitido como MAPE presentar un plan de trabajo que va a costar de dos etapas la primera de empadronar y tener una data real de cuantas personas con discapacidad existen en nuestro distrito y la segunda etapa que es la más importante hacer un plan de intervención de manera directa en apoyo a las personas con discapacidad abordando temas como salud educación e inserción laboral entonces en ese sentido nosotros estamos haciendo el trabajo como área dentro de lo que establece la norma y estamos dando cumplimiento yo espero de que lo que les hemos explicado en ese momento sirva para que más adelante podamos desarrollar con esta conferencia de prensa gracias señor Rubio a continuación amigos va a hacer uso de la palabra para informarles a ustedes referente al trabajo de las personas con discapacidad nuestro jefe de recursos humanos el señor licenciado Guate Loyola señor Loyola buenos días ante todo buenos días a toda la población de Casagrande a periodistas señor Alcalde el presidente señor Rubio entonces en lo que a mi concierne es manifestar que prácticamente en la actualidad ya hace buen tiempo vienen laburando cinco trabajadores con discapacidad que tienen su certificado de Conadis se van a insertar como digo el amigo Rubio tres más y obviamente en el transcurso de me imagino ya de este mes o el siguiente completaremos la cuota de los discapacitados lo que si les invoco es que a la gente con discapacidad nos ayuden en una forma de orientación si no tienen el conocimiento adecuado de cómo obtener el certificado de Conadis venir aquí a la oficina de UMAPET con el amigo Rubio para que les explique los requisitos para que tengan el certificado de Conadis y con esto tengan una posibilidad laboral bien en la municipalidad de Casagrande como en otra municipalidad cercana por la ley de las personas con discapacidad que obviamente toda entidad pública debe tener un porcentaje adecuado y la cual obviamente elaborar dentro de la institución lo que si es cierto el amigo Rubio manifiesta que no todos tienen el perfil adecuado para que realicen ciertas labores y obviamente ser útiles para la sociedad y ese perfil obviamente lo estará viendo la institución que donde ellos prácticamente van a ofrecer su servicio lo que si queda claro aquí que en la municipalidad prácticamente para el mes de julio están laburando ocho personas con discapacidad uno está en el área de informática el amigo Luis otro está distribuido en en Guardianía que es el amigo Vidal Pajares Luis el amigo Sánchez Torres Alexander que está en la baja policía Cabanía Durán Víctor Daniel que está en de Guardian en el club operativo y otros que se van a integrar en la parte administrativa o de Guardian que obviamente lo vamos a reubicar o están laburando en este mes de julio lo que si yo quiero manifestar es que el señor alcalde obviamente está haciendo un esfuerzo obviamente si la ley es clara lo manifiesta pero obviamente esto se atiende con el presupuesto de la municipalidad estos trabajadores que están laburando acá en la municipalidad tienen todos los derechos de ley tienen un sueldo mínimo de 850 soles bruto de parte del sueldo de acuerdo a la ley se retiene y va a la red de pensión que ellos mismos van a elegir si es la ONP o el sistema privado de pensiones por parte del empleador de la empresa va a aportar en forma adicional el porcentaje de 76 soles 50 centavos que es por cada uno de ellos para salud ellos laburando ya 4 meses continuos van a tener derecho a atención a la salud por parte de ellos de sus familiares también derecho a bien de directos hijos esposas o convivientes nada más no hay entre la prigima no hay entre otro entorno nada más entonces eso lo estamos atendiendo con el presupuesto de la municipalidad y bueno los trabajadores se han hecho presentes acá y para que ellos ustedes los conozcan los vean y obviamente la mayoría está trabajando ya de hace buen tiempo y otros se están integrando ya obviamente a partir de este mes bien gracias señor bien a ver por favor unas últimas palabras del señor alcalde y de ahí vamos a pasar antes de la pregunta por favor primero escuchen va a hablar el señor alcalde de ahí vamos a pasar a conocer a los personal que está trabajando con discapacidad y de ahí van a hacer las preguntas que cada uno de ustedes quería convenir correcto amigo señor alcalde nuevamente en resumen nosotros no hemos faltado a nuestro compromiso en campaña estamos haciendo una reflexión laboral efectiva con todos sus beneficios con todas sus obligaciones estamos dándole mucha importancia a ese sector de la población y vamos a continuar así porque nosotros somos muy respetuosos de la norma muy respetuosos de las órdenes judiciales muy respetuosos de la ley y sobre todo del ser humano y de los vecinos antes de pasar a las preguntas yo quisiera hacer o teorizar dos aspectos el porqué de esta revocatoria todos sabemos de que está promoviendo lo del señor Antonio Díaz Chunque pero él él vino acá en enero del año pasado con ciertas pretensiones que no eran atendibles porque tendríamos que tener o cumplir con ciertos requisitos en el mes de febrero del año pasado él vino con una recomendación de de Conadis para un trabajo real y efectivo entonces nosotros le recomendamos que esperare porque como ustedes saben enero y febrero recién estábamos asumiendo cargo hasta ubicar los espacios y no sobre todo porque lo solicite sino porque nosotros estábamos concentrados en atender a todas las personas con discapacidad no solamente a él ¿no? pero lamentablemente esto de acá para él no fue desforado y empezó a hacer su marcha ustedes recuerdan la marcha que hizo ¿no? y nosotros sin hacer caso a esos berrinches continuamos trabajando con nuestros hermanos con discapacidad y prueba de ello que ahora nosotros estamos cumpliendo con la cuota quiero aclarar respecto a este tema su doble moral su doble actitud porque si ustedes recuerdan él ha estado trabajando en la municipalidad de Ascope y según algunos medios me he enterado que él ha dejado de trabajar para dedicarse a la revocatoria ¿no? entonces ¿cuál es el objetivo de él? si le dan un trabajo está trabajando de manera regular y permanente y sale a los medios a decir de que él da un paso al costado o deja el trabajo para dedicarse a su revocatoria y que no involucren al alcalde provincial entonces ¿dónde estamos? esa doble moral del ciudadano la población también tiene que saberlo es decir nosotros no tenemos nada contra él simplemente nos ajustamos a los reglamentos y a las leyes otro tema también que quizás ha causado un poco de polémica es el caso del señor Segundo Baesquiaj ustedes lo recuerdan ¿no? es una persona también con discapacidad que está trabajando en la posta médica por una orden judicial entonces como yo le dije la otra vez nosotros lo repusimos si ustedes recuerdan una medida cautelar nosotros cumplimos con reponerlo y lamentablemente pues su proceso está aún en trámite pero él sale a los medios a decir que nosotros no respetamos la ley que no respetamos sus derechos cuando es todo lo contrario acá nosotros quiero mostrarle una sentencia judicial del señor Segundo Baes en la cual la sala civil de Trujillo anula su sentencia es decir él buscando la protección de sus derechos acude a un juez a la razón y en Trujillo lo anulan desconocen sus derechos ahora esa decisión final lo tiene Lima en el Tribunal Constitucional entonces nosotros estamos a la espera de que venga esa decisión judicial y nosotros cumplir con todos sus derechos pero antes no lo podemos hacer ¿por qué? porque supongamos si él pierde el juicio el dinero del pueblo ¿quién lo va a reponer? lo van a reponer los funcionarios y mi persona entonces nosotros dando cumplimiento a una ley también la cual nos dice que nosotros debemos pagar solamente cuando hay una orden firme final vemos consentida vemos que la resolución del señor Baez no es consentida yo le he dicho de que cumpla él con acelerar su trámite que cumpla él con sacar esa orden judicial de Lima y nosotros lo reconocemos pero antes no entonces eso sirve de motivo para salir a la población a los medios de comunicación y hacerse la víctima pues nosotros le decimos a la población que nosotros somos respetuosos de la ley somos respetuosos de las sentencias judiciales somos respetuosos de los derechos de las personas tanto es así que la revocatoria es un derecho ciudadano es un acto democrático creo que aclarado esos dos puntos ahora sí pasamos a lo que nuestro morador está establecido gracias señor alcalde amigos para que esto quede en la realidad de lo que están informando nuestras autoridades hoy día hemos venido con los hermanos discapacitados escuchen por favor cada uno de ellos se va a presentar en que área elabora y después haremos las preguntas correctas correctas para que no haya después ninguna preocupación respecto a esta conferencia de prensa vamos a empezar con nuestro amigo con nuestro amigo Vidal por favor a ver espere para que se ubiquen para que se ubiquen ubíquense por favor primero de dos oportunidades para todos nos van a presentar para que vean en que labor se desempeña su nombre por favor Luis Vidal Pajares trabajo en el área de Guaranía gracias marcelo guacha área de informática marcelo madrid estoy trabajando en el área de copias y también desarrollando algunos eventos que se dan dentro de la municipalidad gracias despacio por favor despacio para que todos tengan oportunidad espérate un ratito Víctor ubíquense ubíquense por favor para que todos tengan oportunidad ya Víctor adelante tu nombre mi nombre es Víctor Cabanilla Durán yo trabajo en un club para el artigo de Guaranía muchas gracias mi nombre es de los alumnos de la familia para el trabajo para el artigo gracias mi nombre es Segundo Chávez Rascos yo trabajo de Guaranía en el Parque San Mardín gracias amigo señorita buenos días buenos días mi nombre es Julio González altavillano y trabajo en el transporte gracias muy bien gracias muy bien gracias como dijera los compañeros no hay algunos discapacitados que están trabajando en otras áreas de las partes y cabines pero por lo pronto aquí están nuestros compañeros de trabajo acérquense por favor para la continuación las preguntas que ustedes crean conveniente formular a nuestra calle y a sus clientes que están aquí presentes bien levante la mano por favor el señor Luis López López bien para el señor Agustín Rubio para Telecable Chiclín nos hicieron el depredador dígame si el gobierno central no se preocupa usted lo mencionó que no se preocupa para nuestros hermanos discapacitados a nivel nacional cuál va a ser la alternativa de la municipalidad o de ustedes que están a cargo de la habitación de este gobierno local bueno efectivamente lo había manifestado nosotros estamos desarrollando dentro de nuestro plan de trabajo un programa de intervención tan luego se realice lo que es el empadronamiento y tengamos una data real del número de personas con discapacidad el tipo de discapacidad en las condiciones que se encuentran desarrollar y trabajar un programa de intervención de manera directa que pueda beneficiar a las personas con discapacidad le había dicho en el tema de educación en el tema de salud y en el tema de potenciar capacidades para poder ser insertado laboralmente pero por otro lado también estamos promoviendo la creación de los CEPROS dentro de los distritos o dentro de la provincia de Escoge con la finalidad de que pueda desarrollar cursos técnicos productivos dirigidos a personas con discapacidad y a partir de ahí ser consideradas para ser insertadas laboralmente el señor Leonidas Pizarro Gallardo para el alcalde de acuerdo a él doctor de acuerdo a lo que usted nos explica creo que no hay motivos para esta revocatoria y también con los documentos que usted demuestra que viene recomendado este señor Díaz Junque para que como que le dieran un trabajo una jefatura y creo que acá en el municipio no le aceptan ese cargo como jefe de Romapeta para mí esto sería una venganza un odio alcalde contra esa persona primero hay que aclarar nuevamente que la revocatoria es un derecho de todos los ciudadanos es un es un medio por la cual se puede remover autoridades fundamentando la causa sin probarlo y en este caso la causa de la revocatoria es que yo no estoy cumpliendo con lo que recibe en campaña de reinsertar a nuestros hermanos con discapacidad lamento a nuestros pido disculpas a nuestros amigos con discapacidad por exponerlo pero la población también merece conocer la verdad merece conocer la realidad los vecinos de Casagrande ya están cansados de tantas mentiras hace poco hemos salido de una serie de mentiras con respecto al sistema por ejemplo laboral con la empresa y esto es una mentira más nosotros como ya le dije somos respetuosos de la ley de la norma y de las personas lo que pasa es que yo puedo teorizar que detrás de esta revocatoria mayormente y es a nivel nacional como un deporte que siempre detrás de la revocatoria están a veces los candidatos que han perdido y también están los que ya desean promocionarse no nos olvidemos que el año 2017 ya es preelectoral y el 2018 hay elecciones municipales entonces que mayor oportunidad que esta revocatoria como para salir a los medios y promocionarse y quizás en el futuro tentar una regiduría y porque no la alcaldía es decir acá se están juntando dos tipos de personas los que han perdido en las elecciones pasadas y los que ya desean promocionarse o darse a conocer a ver el señor la señorita por favor alcalde primero quiero hacerle tres preguntas bueno referente a lo que dijo el señor Chunque también él indicaba que una de las razones de la revocatoria es que usted había ofrecido poner a disposición un carro para que movilice a las personas con discapacidad y los pueda traer al centro de Casagrande otro tema también se habla que esta revocatoria estaría siendo promovida por alguna persona que trabaja en la municipalidad provincial aliascofe que tanto sabe de su instalación hay personas que también están apoyando y necesariamente no son personas con discapacidad y ellos arguyen maltrato por parte de usted ya a ver respecto a la última pregunta del maltrato creo que ustedes han entrevistado a las personas que están laburando y si hubiera algún maltrato ellos están en su derecho listo para ejercer la defensa una denuncia a la defensoría del pueblo una denuncia a la alconadis una denuncia es imposible de la policía pero eso negamos totalmente acá a nadie se maltrata o sea que no existe ninguna denuncia señor alcalde no existe ninguna denuncia es más si nosotros recordamos al señor Antonio el año pasado nos ha puesto a nosotros como gestión como cuatro denuncias a donde nos denunció a la gerencia del gobierno a la gerencia de inclusión social del gobierno regional nos denunció a CONAI nos denunció al ministerio de trabajo incluso creo que nos denunció a la defensoría del pueblo han venido esas instituciones acá a verificar esas denuncias y ellos se han retirado satisfechos de las indicaciones que le hemos dado es más si ustedes se dan cuenta que ustedes son un medio de prensa provincial esta municipalidad es la que más respeta los derechos de la persona de capacidad es la que más personas tiene reinsertado laborando y la que más cumple con la ley es decir no existe tal maltrato simplemente son como ya les dije aseveraciones sin ningún tipo de fundamento porque de lo contrario quizás ante una denuncia de maltrato mi persona ya estuviera procesada o la municipalidad ya estaría con una multa cosa de que no sucede respecto al bus es cierto nosotros hemos hecho un ofrecimiento pero las condiciones económicas no nos da para cumplir inmediato no se olviden de que nosotros iniciamos gestión municipal hubo recorte de presupuesto no se hizo las coordinaciones con ellos no sabemos cuánto el personal y no sabemos en qué condiciones vamos a tratar de cumplir con ese ofrecimiento la gestión aún estamos año y medio nos queda mucho por delante para coordinar pero que nosotros estamos cumpliendo con los ofrecidos estamos cumpliendo y el tema de que estaría detrás de la revocatoria una persona que trabaja en la municipalidad provincial hay rumores como siempre existe en todo tipo acto democrático político como es la revocatoria y hay personas que como ya le dije que van a tratar de jalar agua para su molino sacar un provecho de esta coyuntura y no solamente puede haber esto es una persona que trabaja en la municipalidad escopo y puede haber más incluso como yo le digo mi teoría es de que de esta revocatoria están los que han perdido y los que ya desean promocionarse para las elecciones del 2018 gracias el señor Dios Flores buenos días para Tele3 para el señor no llora la pregunta en concreto la respuesta ¿se cumple o no con el porcentaje de personas con discapacidad que debe trabajar en el día público? como dijo el señor gerente estamos casi un 90% es decir no se cumple hay que tener en cuenta una cosa en las plazuelas se están cuidando ustedes verán la plazuela San Martín y otras plazuelas más de acá que tenemos en el local hay personas que están cuidando y son personas con discapacidad eso ya eso se les está dando un trabajo a media jornada ¿no Rubio? a media jornada y hay unos trabajadores que sobrepasan los 8 entonces eso son un poco un poco aparte de la formalidad que tenemos permíteme complementar la respuesta voy a discúlpenme señor yo la voy a desautorizarle su respuesta si ustedes ven nuestro universo laboral la cuota nos corresponde 8 personas de 7 a 8 personas y nosotros ya tenemos las 8 personas trabajando más a eso si nosotros le sumamos los 120 personas que están en el programa de subvenciones es decir nosotros ya pasamos la cuota laboral la gestión anterior la cuota lo cubría con las 120 personas que recibían la subvención nosotros nosotros hemos mantenido ese programa de las 120 personas incluso hemos incluido más y además ya tenemos las 8 personas laborando es decir ya cumplimos con el objetivo cumplimos con la meta y por eso pido disculpas a mi gerente personal por les dar la información errada le tendría otra pregunta hay señoritas jóvenes de las personas con discapacidad que recién han ingresado a trabajar este mes de julio ¿con cuántas personas se contaba discapacitados trabajando que no hayan sido desde este mes de julio? 5 personas es decir luego de la anunciada de la revocatoria se implementó o se contrató a más personal de discapacidad nosotros desde el primer día empezamos a incluir a esas personas los primeros que ingresaron a trabajar junto con la gestión está nuestro amigo Alexander Sánchez está nuestro amigo Vidal está nuestro amigo por ejemplo Brian Arturo que él estuvo trabajando acá y posteriormente ha pasado a trabajar a la empresa es decir nosotros no estamos que por motivo de la revocatoria contratando ya le explicamos que esto era un programa de manera paulatina no de un golpe como ya dijo nuestro gerente pero nosotros desde el primer día que asumimos damos participación real y efectivo este mes se ha incluido a dos personas más incluido pero hoy día me han comunicado de que está completa la cuota y nosotros estamos cumpliendo no se trata de que porque nos han hecho revocatoria estamos cumpliendo con la cuota si no estuviéramos diciéndolo de que hoy día han entrado los 8 señor alcalde el señor Antonio Díaz Chunque usted mencionó que no tendría no moral para estar él este reclamando o haciendo la revocatoria que es constitucional que como todo ciudadano se lo merece usted lo mencionó también dígame este señor que cuáles serían sus pretensiones de este señor porque realmente lo primero que ha buscado es un trabajo no recomendado que usted enseñe una carta y segundo que ha dejado de trabajar en ASCOPE para hacer este trabajo de la revocatoria bueno yo solamente hice esa observación respecto a la doble moral que podría estar mostrando a la población por una parte buscando un trabajo y luego cuando tiene el trabajo dejarlo abandonarlo dar un paso al costado como muchos me lo comentan y dedicarse a la revocatoria eso es lo que yo he comunicado los motivos los otros las causas internas en todo caso tendría que explicarlo yo solamente he hecho la observación que presenta esa contradicción de buscar un trabajo y cuando encuentre un trabajo dejarla para buscar una revocatoria gracias el señor Osvaldo Moreno y el señor Pizarro me gustaría que diga cuáles son los requisitos para que un discapacitado entre es necesario la credencial o ustedes ha sido necesario ser discapacitado me permite por favor darle respuesta los requisitos para poder considerarlo dentro de la cuota laboral entendamos bien la posibilidad de trabajar de una persona con discapacidad en la municipalidad no simplemente está restringida si tiene o no tiene un carnet de conadis porque si la persona con discapacidad porque es una libertad el tener o no tener carnet de conadis si la persona que tiene una discapacidad está está potencializada está capacitada y tiene una posibilidad dentro del gobierno local o sea no necesita ser considerado dentro de la cuota pero si hablamos dentro de la cuota ahí si se tiene que cumplir determinados requisitos el requisito principal es tener carnet de conadis es decir esa persona debe estar en el registro nacional de personas con discapacidad sobre el tema yo quiero manifestarle lo siguiente si bien es cierto la norma señala y dice de que para ser considerado dentro de la cuota laboral en una institución pública o privada la persona debe exhibir el carnet de conadis en una reunión que nosotros tuvimos aquí en la municipalidad cuando tuvimos la visita de la Oredis y del conadis se nos manifestó de que se podía flexibilizar en el sentido de que de que bastaría contar con el certificado de discapacidad para poder ser considerado dentro de la cuota de la inserción laboral pero en este caso nosotros estamos cumpliendo con lo que establece la norma en ese sentido estamos acreditando a las personas con su carnet de conadis lo cual dice que están inscritas en el carnet en el padrón nacional de personas con discapacidad la revocatoria siempre tiene un costo aquí por decir salen los medios de comunicación en una conferencia de prensa del doctor Carlos de Serra en donde dice que él necesita 300 mil nuevos soldes para revocar al alcalde Líder Pinosa si estos señores no trabajan ¿de dónde viene el financiamiento? bueno este es cierto que la revocatoria tiene un costo eso hace de que uno teorice diciendo de que las personas detrás de la revocatoria están pues las personas que han perdido las elecciones y las personas que desean promocionarse en las elecciones que vienen yo no podría responder de dónde viene ese presupuesto será el mismo promotor quien informe a la a la reñe a la OMP y al jurado los gastos de esa revocatoria nosotros esperamos pues que la reñe ya publique la lista de las personas que están firmando y así nosotros podemos darnos cuenta de quiénes están financiando o quiénes son los interesados en esa revocatoria para el señor el gerente municipal Víctor Chiquiruna Dígame señor gerente usted ¿cuál va a ser el comportamiento usted como el ejecutivo de la Municipalidad Distrital de Casagrande ya que como asiste la norma a nuestros hermanos discapacitados para que puedan ellos poder laborar en esta empresa perdón en la municipalidad ¿no cree que también cuál es su comportamiento va a ser con la empresa que realmente tiene todo el derecho también de apoyar a nuestros hermanos con discapacidad? Bueno en lo que respecta la entidad municipal que es mi competencia y mis posibilidades estamos haciendo desde el comienzo y el esfuerzo como ya se ha demostrado de insertar a las personas con discapacidad de acuerdo con los perfiles que ellos tienen para un puesto de trabajo y también con el perfil que la municipalidad necesita y requiere para incorporarlo en lo que respecta en lo que respecta la empresa y es un tema que les compete es como entidad porque también la ley obliga a la empresa pública o entidad pública y a la empresa privada en todo caso también habría que tratar esta inquietud a los amigos de los discapacitados para que ellos con la misma vehementia que reclaman a la municipalidad la inserción laboral en la entidad pública que es hasta 5% o el 5% del universo laboral en la empresa privada señores es 3% y la empresa tiene miles de trabajadores habría que preguntarle si han reclamado por escrito y con el mismo esfuerzo que se cumpla la cuota del 3% en la empresa privada de Casagrande por contar solamente la empresa privada y así toda entidad entonces nosotros en lo que concierna a la posibilidad de municipal estamos trabajando en ese sentido estamos en ese esfuerzo lo que quiero aquí también acotar es que se sepa que la revocatoria no es un solo acto es un proceso que demora un año que empezó el mes pasado y culmina en junio del 2017 la pregunta es quien financia un año un sostenimiento de un proceso revocatorio de un año entonces mucho más cuando ya se quedó fehacientemente comprobado que la persona que formalmente está esto iniciándolo es ahora una persona que ha quedado sin trabajo entonces los gastos del proceso revocatorio el ir y venir hacia Lima el ir a hacer un aparato logístico el ir a tener recursos humanos quien los está financiando esa es la gran pregunta que también tiene que preguntarse y la comunidad tiene que saber entonces esas cosas no queríamos también complementar la señorita Cris el señor Gerardo Sandoval y el señor Elria Sandaña señorita gerente también teniendo en cuenta lo que está explicando respecto al proceso de revocatoria es necesario también explicarle a la población porque muchos creen que si procede la revocatoria va a haber elecciones nuevamente para elegir un alcalde hay que explicar un poco sí, gracias justamente el último proceso de revocatoria público mediático fue el que ocurrió en la ciudad de Lima a raíz de ese precedente en el cual se hizo la revocatoria de las autoridades municipales hubo un proceso nuevamente de elecciones posteriores pero eso fue hasta el 2014 el 2015 el año pasado han salido modificatorias a la ley con las cuales a la fecha con la norma vigente por ejemplo si se lograra la revocatoria en un lugar concreto ya no hay elecciones para completar el cuadro de regidores o de autoridad municipal revocada sino se llama a los suplentes a los que siguen en la lista de la lista ganadora y si aún hay necesidad de completar con los de la lista número 12 que quedó en el orden de elecciones dos que estas personas que son incluidas como nuevas autoridades cumplen hasta culminar el mandato de la autoridad vigente o sea ya no hay nuevas elecciones tres que las personas encargadas de la revocatoria los que están promoviendo formalmente ahora están según la ley en la obligación de rendir cuentas como financian de donde sacan los ingresos y como lo están gastando no es solamente de decir porque había un precedente en la última revocatoria en la ciudad de Lima en que ofrecieron que iban a detallar sus gastos como financiaron sus gastos como se generaron los ingresos y nunca ocurrió y como la ley no era la exigencia entonces tampoco estaban ellos obligados a decirlo ahora puesto en la ley entonces esas cosas están ahora claramente establecidas entonces esto es lo que debe conocer la ciudadanía hay una sucesión con la gente que continúa en el orden de lista señor Sandoval bien para el señor Rubio señor Rubio el señor Chum que manifiesta que aquellas personas que cuentan con el carnet de capacidades que es el de Conadis solicita que ellos nada más deben trabajar ¿no cree que se estaría discriminando a las personas que no cuentan con ese carnet? obviamente porque si hablamos de fortalecimiento de capacidades o que cumplen un perfil yo había explicado y había dicho que para tomar en consideración de la cuota valía el carnet de Conadis pero también es la libertad de la persona con discapacidad si adquiero o no adquiero el carnet de Conadis porque no es obligatorio para yo certificar una discapacidad que tenga un carnet de Conadis pero si tengo yo la potestad de haber fortalecido mis capacidades y buscar un empleo en cualquier sitio y si me toman en consideración porque tengo o no tengo carnet de Conadis dentro de la cuota no significa que yo no puedo elaborar si te cumplo con el perfil que es el primer requisito porque yo les explicaba y les decía las instituciones establecen sus necesidades en cuanto a recursos humanos es decir si yo quiero contar con una persona que tenga conocimiento en logística es el ejemplo obviamente que si yo como persona con discapacidad tengo la capacidad de poder postular para ser beneficiado con ese puesto no necesariamente pongo en consideración si tengo o no tengo el carnet de Conadis eso pasaría en todo caso a un segundo plano porque yo estoy postulando por mi nivel profesional a ese puesto de trabajo quiero complementar la respuesta de acá de nuestro gerente de participación vecinal cuando yo trabajé en Paiján como asesor de la municipalidad nunca presenté un carnet de Conadis es más ni siquiera estoy inscrito siempre he participado en todos los concursos ya sea a nivel del ministerio de justicia simplemente con mi título de abogado y la experiencia laboral eso ratifica de que para ingresar a laboral no necesariamente tenemos que tener el carnet de Conadis basta que la persona esté capacitada basta que la persona esté preparada y cumpla con ese perfil y a ustedes le consta yo he trabajado en el ministerio de justicia desde el año 2005 como abogado defensor como abogado conciliador como asesor y nunca he hecho uso del carnet de Conadis y como lo repito ni siquiera estoy inscrito gracias señor buenos días señor alcalde el pedido de revocatoria está hecho solamente para el alcalde o también para los regidores solamente por el alcalde y como ya les manifestamos ese es un derecho del ciudadano del promotor y como esto recién empieza nada impide que más adelante también existan otros pedidos de revocatoria de repente incluidos para los regidores pero hay que esperar que los hechos vayan sucediendo pero nosotros lo que queremos dejar bien claro es que nosotros estamos cumpliendo con nuestros compromisos estamos recertando a las personas con discapacidad a laborar nosotros somos quiero que lo tengan en cuenta muy respetuosos de las normas de las órdenes judiciales de las personas lo que pasa es acá ya hay otros motivos y eso creo que ustedes con el trabajo que tiene lo van a descubrir porque Casarande ya está cansado de mentiras y esta es una mentira más que debe acabar un repito ha pedido la palabra del señor Flor una respuesta en concreta señor alcalde usted le teme a este proceso de revocatoria yo no lo temo al proceso de revocatoria hay que ser conscientes que nosotros somos aves de paso la vida es también efímera hoy ya estamos mañana no eso no me quita el sueño si el pueblo nos pone el pueblo nos saca lo que estamos en contra es que le engañen una vez más ya salimos hace poco de una gran mentira donde los trabajadores se han perjudicado Casarande ha perdido todo hemos perdido y esta es una mentira que no sabemos las consecuencias y será el pueblo quien evalúe si es conveniente o no gracias señor Muguerza gerente el tema de la modificatoria de la revocatoria parece que no ha quedado claro usted dijo que ya no va a haber un proceso eleccionario entonces quien define revocar o como se define la revocatoria de una no claro precisar la revocatoria si se cumple con los requisitos exigidos por las autoridades competentes se tendría que dar el próximo año el segundo domingo de junio de 2017 entonces estamos hablando de un proceso largo de un año que necesita un sostenimiento y un financiamiento de recursos logísticos recursos humanos de una organización que una sola persona que está sin trabajo muy difícil que lo cumpla dos si se diera esa consulta popular y si el pueblo decidiera democráticamente hacer la revocatoria la consulta se va a hacer si cumple los requisitos exigidos ¿cuál es el principal requisito? el 25% de la firma de padrón electoral de Casagrande como distrito ¿cuánto es la ¿cuántas firmas? es aproximadamente 5.500 firmas como mínimo entonces si cumple ese requisito se da el proceso la consulta popular el segundo domingo de junio de 2017 y si la consulta a la popular fuera favorable a los revocadores entonces en este caso hay solamente un llamado a la autoridad suplente a la persona que exige en el orden de lista de la lista ganadora en su oportunidad en el 2014 y se complete el cuadro de autoridades no hay una nueva elección complementaria para poder cubrir ese puesto que quedaría vacante ese es el proceso ¿eso solamente es con recolectar las firmas o hay un proceso o hay ambiencias? básicamente recolectar las firmas es el principal requisito hay otras cosas formales accesorias pero el principal requisito es las firmas válidas 25% ¿el señor López? bien si te hicieramos aclarar que el señor Antonio Díaz Chunque había mencionado que el señor Leonidas Pizarro le estaba financiando esta campaña ¿qué nos puede decir al respecto? bueno eso es un decir de una persona pero lo ha hecho públicamente en todo caso tenemos el señor López responde responde ¿no?